¡Muy buenas! Estamos en un nuevo análisis del Top 10, el Top 10 del ranking de los mejores entrenadores de MyClub. Aquí estáis viendo cuál es el actual, que fue el primero realmente de PES 2020, con Simeon en el primer lugar, Fernando Santos y Fischer escoltándole en el podio. Pues vamos con los siguientes, porque ya os anticipo que va a haber cambios, va a haber cambios en el Top 10. Vamos con el primero ya. Aquí tenemos el primero, es un entrenador del que vais a tener un análisis en los próximos días. Yo, aquí es importante lo que os voy a decir, le voy a dar al enfoque un análisis defensivo, con vistas a este entrenador como entrenador asistente de uno principal. Por lo tanto, como entrenador, digamos, relativamente defensivo. Bueno, Nuno. Ya el año pasado tuvimos un análisis en referencia al Catenacho con Giuseppe Giacchini, que os aconsejo que lo miréis, porque va a haber cierta relación con este. También era un entrenador de 5 defensas. Bueno, vamos con él. 5, 2, 3. Los 3 de arriba se pueden convertir en delanteros centros. Y esto es lo que hace particular a Nuno y peculiar. Vemos que quizás el problema que yo le encuentro a esta formación, que sabéis que a mí las defensas de 5 prefiero que sean de contraataque. Porque lo que nos interesa cuando tengamos el balón es que salgan rápido al ataque, porque tenemos pocos efectivos arriba. Pero bueno, es de posesión. No podemos hacer nada con eso. La zona de ataques por las bandas, esto nos viene bien. Esto nos viene bien, incluso mejor, de que si fuese por el centro. ¿Por qué? Porque nos va a permitir que los laterales se incorporen más al ataque. Así que eso nos viene bien. La colocación es bastante indiferente aquí en esta formación. Y el apoyo está un poquito alto. Pero bueno, tampoco es muy problemático. Está en 7. No es tan problemático, créeme. La defensa está fenomenal. Muy buena defensa. Quizás mejor que fuese por el centro. Claro. Pero bueno, siendo por banda tampoco pasa nada porque además estaréis a 5 defensas. Y os van a apoyar el MCD y el MC. Que por cierto, yo, y lo vais a ver en el análisis de este entrenador, iría con 2 centrocampistas. No con MCD. Una línea defensiva en 5-7. Está muy bien. Y no os voy a decir avanzada de este entrenador porque ya la veréis en el análisis. Pero, de todas formas, no os penséis que voy a meter muchas avanzadas y nada de eso. Ya os anticipo que aquí es más importante la colocación. Y cómo enfoquemos el estilo de juego con este entrenador. Si le voy a poner la nota final, le voy a poner a Nuno una nota final de un 8. Le pongo un 8. Es una nota bastante alta. Vamos con el siguiente entrenador. Aquí lo tenemos. Goubea es uno de esos entrenadores que me habéis preguntado muchísimas veces. Porque es de los poquitos 4-4-2 con la posibilidad de poner interiores de banda. Ahora bien, vemos que el ataque es cierto parecido. Tiene un cierto parecido a Fernando Santos. Solo que Fernando Santos es flexible. No es mantener formación. Los demás es igual porque el apoyo es súper amplio. El ataque es 100% MyClub. De juego directo y de contraataque. Que es realmente lo que viene funcionando todos estos últimos años en MyClub. Juego de contraataque y juego directo. El problema viene en la defensa. Para mí, una defensa total en 5, a mí se me hace demasiado defensivo. ¿Cómo evitamos esto? ¿Cómo evitaría yo esto? Hombre, yo sí dejaría los interiores. Jugaría con interiores, obviamente. Interiores de banda. No pondría centrocampista. Porque si no le quitamos, digamos, el potencial a este entrenador. Yo, personalmente, prefiero a Fossati. En mi caso. Porque tiene la defensa total también. Pero la tiene más elevada. Y el cierre y el cierre también está un poquito más cerradito. Por eso lo prefiero. Ya sabéis que yo la defensa total la prefiero con la línea defensiva adelantada. Si no, si me echan muy para atrás y gente con metapresión o en la presión alta o entrenadores muy agresivos, os pueden asfixiar atrás. ¿Vale? Por eso tened eso en cuenta, ¿no? ¿Cómo lo evitaríamos? Pues yo en avanzadas, seguramente con este entrenador, pondría defensivo los dos laterales y presión alta. Iría con presión alta. Evitando, en todo lo posible, echarme para atrás. Porque si no, ¿dónde vamos a tener problemas con Goubea? Le pongo una nota final a Goubea. Le pongo un 7,5. Le pongo un 7,5. Vamos con el siguiente. López Caro es otro entrenador con la posibilidad de... De poner quad interiores, aunque no sé si lo han cambiado esta semana. Es posible que lo hayan cambiado esta semana la formación, pero bueno, vamos a echar un ojo a esta. Por si ya sabéis que cada semana van cambiando la formación. Es muy probable que vuelva a aparecer esta. Bueno, vemos que a priori no tienen ningún problema porque el ataque es perfecto. La distrucción de ataque y zona de apoyo... Para mí me gusta un poquito menos, bueno, en 4, en más de 5. Pero está bastante bien. Está casi perfecto. No pueden poner ninguna pega. Además podéis poner interiores de banda, si queréis. Otra vez tenemos el problema de la defensa total con un área defensiva en 4. Que para mi gusto, yo repito, siempre digo lo mismo que esto es según mi opinión y según mi estilo. Mi forma de ver el juego y mi forma de jugar y lo que a mí me viene bien. Igual a ti te va fenomenal que la defensa sea defensa total y en 4. Por eso analizo a todos estos entrenadores. No solo los que a mí me puedan parecer bien para mi estilo de juego o mi forma de jugar. Por eso siempre analizo a todos. Bueno, pues eso es un 4-6. No está muy cerrada la defensa, pero al 6 por el centro, digamos que se equilibra bastante bien. Y tengo que dar una defensa realmente cerradita en la práctica. ¿Cómo jugaríamos con este? Pues le encuentro el mismo problema que Gubea. Por tanto, iría igual. Con defensivo a los laterales y presión alta. Así es como iría con López Caro. También otra variante que podéis hacer es lo que hacía con Fosati. Vais a ser menos agresivos. Pero bueno, podéis tener mala pelota si caray, aunque sea de contraataque. Quedas poniéndole defensivo al MCD. Y delantero liberado a uno de los dos delanteros centros. Y centro salaria. Para que os apoye el media punta cuando estéis por banda. Y los delanteros no se tiren a banda. ¿Vale? Y los tengáis ahí cerquita para los apoyos. Le ponemos a López Caro. Le pongo... Le voy a poner un 7,5 también. Le voy a poner un 7,5. Vamos con el siguiente. El siguiente es un entrenador muy conocido. Y que va realmente bien. De los mejores 4,2,1,3 de mi club actualmente. O quizás el mejor. Quizás el mejor incluso. Es el Ten Hag. El entrenador del Ajax. Con unas instrucciones de ataque fenomenales. Contraataque, pase corto centro. Y zona de apoyo en 4. A mí realmente me gustan mucho estas instrucciones ofensivas. Tienen la posibilidad de un solo media punta. Pero bueno. Es mejor que si no lo tuviesen. Extremos. Bueno. Yo en mi caso los convertiría en segundas puntas. Los convertiría en segundas puntas. Y si son cazagoles. Tienen instrucciones de juego cazagoles. Mejor. Porque los vais a tener más percutiendo a banda. ¿Vale? Los vais a tener más en zonas más cercanas a la banda. No obstante. También se os va a abrir. Pero. Tened en cuenta que el estilo de juego también. Tiene mucho que ver. Y influye bastante. La defensa. Aquí cuidado porque está un poquito adelantada. Aquí está un poquito adelantada. Si es verdad que el cierre de fila está en 6. Bueno. Realmente son valores medios equilibrados. Porque como la defensa contención es por bandas. Muchas veces podéis ver que se os puede abrir. Pero como tenéis dos centrocampistas. Uno de ellos yo lo pondría como MCD. Uno MCD. Y el otro centrocampista con el estilo de juego de área a área. O jugador de huecos. Vais a ver que los dos van a apoyar mucho en defensa. O sea. Aunque pensé que va a estar un poquito abierta la defensa. El cierre de fila. Pero. No os preocupéis porque vais a tener cierto apoyo. Con los dos centrocampistas. Si os veis muy apurados. Que el rival juega mucho triangulazos. A pegas triangulazos desde lejos. A sus delanteros rápidos. Podéis meter en avanzada. Línea defensiva atrasada. Si el rival veis que no. Que es un rival que intenta jugar posesión. Al toque y tal. No se lo metáis. No se lo metáis. Y así aprovecháis la agresividad que tiene también este entrenador. Con una defensiva en siete. Eso también es una de las particularidades que le hacen interesante a este entrenador. Que además de tener la posibilidad de media punta de jugar por el centro. Es ciertamente agresivo. Lo quería yo. Yo le pondría. Defensivo. A un MCD. Delantero liberado. Delantero liberado se lo pondría posiblemente al delantero centro. Y centro salaria. Así es que un jugaría yo con Boer. También podéis jugar de otra manera. Si queréis ser todavía más agresivos. Que es defensivo a un lateral. Falso extremo. Y presión alta. Si os vais muy apurados con la presión alta se la podéis quitar. Le pongo a Ten Hag. Una nota final. De un 8 y medio. Está hablando ya de notas bastante altitas. En este caso. Y vamos con el siguiente. Zorup. Este es el último entrenador que vamos a analizar en este top 10. Antes de pasar al ranking final. Zorup. Comenté por Twitter. Que posiblemente sea el mejor 4-3-3. Conservador. Ojo. Conservador. Sabéis que yo no soy muy fan de las defensas conservadoras. Y mucho menos en my club. Pero en este caso tenemos una defensa bastante altita. La tenemos en 7. Así que no necesariamente. Hombre. Se lo van a echar para atrás. Pero van a tardar un poquito más. Porque la vais a tener. Cuando el rival os quite la pelota. O inicie su ataque. Vais a tener la defensa bastante adelantada. Y se van a ir yendo para atrás poco a poco. Poco a poco. Y el cero de fiel está bastante cerradito en 7. O sea que en ese aspecto. Si os gusta. Siempre digo lo mismo. Para los amantes de la defensa conservadora. Vais a encontrar muy poquitos 4-3-3 mejores que este. Muy poquitos. Los dos segundos puntos que habéis en ataque. Arriba. No se pueden cambiar delantero centro. Solamente extremo. Los centrocampistas. No se pueden cambiar a media punta. Sería la pega. Que le encontraríamos a Zorup. Siendo defensa total conservador. O tenéis dos opciones. Os jugáis al ataque desde el principio. Con una rayita más de ataque. Al principio. Nada más empezar el partido. Pum. Le dais dos veces para arriba. Al paz. Y se os pone una rayita para arriba de ataque. O vais directamente con presión alta. Eso ya os lo dejo a vuestra elección. Podéis meterle defensivo a un lateral. Y presión alta. O la otra variante de empezar directamente al ataque. Ya como veáis vosotros. Mejor. Yo posiblemente iría con presión alta. Porque la defensa total conservadora. Para mí es demasiado defensivo. Le pongo a Zorup. Una nota final. Le voy a poner un 7. Le voy a poner. Le voy a poner un 7. Le voy a poner un 7. Y vamos a ir ya con el top 10 final. Vamos a ver si ha habido cambios. En las posiciones. Si hay un nuevo líder. Un nuevo rey. O han desaparecido otros. O ha habido cambios. Lo vemos en 3. 2. 1. Aquí tenemos. Infinidad de cambios. Multitud de cambios. Nuevas caras. Nuevos nombres. Desaparecen algunos. Otros aparecen. Se vienen. Se van. El primero. Fernando. El emperador. Santos. Como no podía ser de otra forma. Ha tardado una semana. En colocarse en los puestos de gloria. En el puesto de gloria. Estaba segundo. La semana pasada. O sea. El primer. Top 10 que hicimos. Estaba segundo. Si no recuerdo mal. Y hasta primero. Y atención. Porque Fischer. Le ha quitado el puesto a Simeone. Y se ha colocado segundo. Fischer. Recordad que es un entrenador. Que viene al principio del juego. Si no nos ha aparecido. Si no lo habéis pillado al principio del juego. Ya no podéis cogerlo. ¿Vale? Es un entrenador fake. Con siendo fake. Fijaos donde está. Este año. Simeone. Ha bajado al tercer lugar. Sigue en el podio. En cuarto lugar. Se mantiene Tuchel. Su variante de dos medias puntas. ¿Vale? No el 4-3-3 actual. Sino con dos medias puntas. Que salió al principio del juego. Kunain. Aquí tenemos. Aquí tenemos a Kuni. Aquí tenemos la primera novedad. Que entra directamente. Directamente entra al puesto número 5. Ojito. Que estas entradas así fulgurantes. Al top 10. Son bastante potenciales de seguir subiendo. Pero bueno. Vamos a dejarlo ahí. Es su táctica defensiva. Con tres delanteros centros. Os recuerdo. Que tenéis un análisis en el canal de este entrenador. Con gameplay. Con todo. Fossati sigue subiendo. Fossati sigue subiendo. Gente. Creo que estaba en el puesto 8 o 9. Y está en el puesto número 6. Este 4-4-2. Con posesión. Es un entrenador de posesión. Es bastante anti-My Club. Este entrenador. Pero es de posesión. Para los amantes de ese estilo de juego. Ten Hag. Que es Boer. Que hemos visto en este mismo vídeo. También ha subido algún puesto. Y se coloca en el puesto número 7. Con su 4-2-1-3. Con su media punta. Nuno. Es otra de las novedades de la semana. Que entra directamente al puesto número 8. Con su Cate Nacho. Y con su defensa de 5. En el puesto número 9. Han bajado Valverde y Klopp. Han bajado muchísimo estos dos. Muchísimo. Estaban. Creo que estaban quinto y sexto. Y han bajado al puesto 9 y 10. Por las apariciones fulgurantes de Kunai. Nuno. Fossati y Ten Hag. Que siguen en escalada. Y ha bajado. Habéis visto que acaba de desaparecer Guardiola. Del top 10. Porque considero que. Parecido al primer Tuchel. Pero Tuchel tiene la defensa. Más segura. Es un 5-7 Tuchel. Recuerdo que estoy hablando de la defensiva. De Tuchel. Mientras que Guardiola es un 7-7. Está un poquito más adelantada. Y en mi caso. Prefiero mantener a Tuchel. Y dejar otros puestos. En el ranking. A otro tipo de entrenadores. Bueno. Pues este ha sido el top 10 de esta semana. En esta ocasión. Cualquier duda. Comentario. Ya sabéis que podéis. Ponerlo en los comentarios. Nada más. Recordad que. Vamos a tener un análisis. De Nuno. En los próximos días. Vuelve el catenacho. Gente. ¿Qué pasa? ¿Qué pensáis? ¿Vuelve el catenacho? ¿O no? Se anticipo que el rival va a ser un rival con 80% de victorias. Muchas gracias gente. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!